Ahora llegó el carnaval, estamos hablando con César y Melisa, miembros del grupo pionero de carnaval vegano que son los broncos y preguntaba cómo ustedes se preparan, cuánto tiempo tarda esta preparación, sobre todo tú Melisa, que tienes que hacer uso de aquella cantidad de cosas y tú tienes un cuerpito como que tú dices, no es posible, ¿cómo tú aguantas todo eso? Y la vejiga queda, su logra. O sea, y con vejiga y todo, Melisa. Está pelada mi vejiga. ¿Arratándola? No, está pelada la vejiga ya de este domingo. ¿Cómo resolvieron ustedes el tema de las vejigas? Porque hubo un tiempo en que las vejigas estaban siendo adulteradas, estaban siendo cargadas con piedra. ¿Cómo resolvieron eso? Concientizando. Y gracias a la labor de UCABE, que regula las vejigas, antes de entregárselas al grupo, ellos las revisan, las sellan. Las sellan. Sí. Y luego en la calle están vigilantes de todos los diablos. A ver si, porque uno se da cuenta si una vejiga está adulterada por el sonido del golpe. Porque la vejiga lo que tiene es que picar y sonar mucho. Una vejiga que no suene, ya entonces... Está cargada. Sí, está cargada. Ok. Pero ya gracias a Dios el diablo vegano ha cogido conciencia. Ok. Y ha empezado a cuidar su carnaval. Pero claro, porque es una actividad que genera un dinero importante. Y además de eso, ustedes están muy, 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 muy altos en el ranking de carnaval criollo y de carnaval de la zona. Sí, aparte que somos patrimonio cultural de la nación. Entonces, es importante, hay que cuidarlo. Melisa, ¿cómo tú te preparas? Bueno, ¿cómo se prepara la persona que se disfraza de diablo cojuelo? Es interesante porque el diablo cojuelo utiliza todo su cuerpo para poder, pues, desfilar el disfraz y para poder dar vejiga. Entonces, utilizamos la cabeza, muchos movimientos de los hombros y también de los pies para garantizar una buena posición y dar buena vejiga. Que ese es el objetivo de todo diablo cojuelo, dar buena vejiga. Ok. Hay que hacer muchos ejercicios cardiovasculares, muchos ejercicios, prepararse físicamente por lo menos dos o un mes antes. ¿Pesa el traje? Sí. El del año pasado, por ejemplo, pesaba 10 libras. Yo pesaba 116, 117 libras con el disfraz. El de este año, pues, tiene menos porque es un disfraz que no lleva colcha por la sencillez de la confección, dígase. Y yo estoy pesando como unas casi 112, 113. Con el disfraz. Con el disfraz puesto. Da calor. Con el disfraz y el camelback puesto, cargado. ¿O tú no usas camelback? Sí, no uso camelback. Pero el que usa camelback... ¿Y con qué tú te hidratas? Yo me hidrato en los descansos. Usualmente, porque yo tengo una condición... Pero qué abusadora. Que me baja el azúcar. Que me baja el azúcar. O sea, tú te hidratas en los descansos. Sí, yo debo de tener dulces siempre en la boca o chicle para manejar, por ejemplo, la ansiedad o también porque la persona que se disfraza, el diablo cojuelo, siente desde el momento en que suena la alarma y también, bueno, minutos hasta horas antes de disfrazarse. Es una descarga interesante. Es una descarga interesante de adrenalina. De adrenalina, sí, sí. Es una... Podría decirse que nosotros nos transformamos completamente. Sí, sí. Te deja de pesar el traje. Te da calor. Sí, pero se te olvida cuando sales. No se siente porque esa descarga de emoción que implica el utilizar todo tu cuerpo y entretener y dejar a un lado el ser miembro para transformarse en diablo cojuelo, es un tema. Requiere mucha fortaleza física. Sí, sí, definitivamente que sí. Y si no se entrena, pues de la manera adecuada... ¿De cuánto es el recorrido? ¿En distancia? De tres a cinco kilómetros, ¿verdad, Poyina? ¿Qué? Sí, con... Yo diría seis, porque uno da dos vueltas. Así es. Seis kilómetros. Son dos vueltas de aproximadamente tres a seis kilómetros cada una. Las vueltas más largas pueden tener hasta tres descansos. Los descansos son importantes. Porque ahí, bueno, viene la hidratación. Si alguien necesita, pues, un dulce o algo. Si alguien tiene una torcedura o algo, pues ahí se atiende. Algo que a mí me llamó mucho la atención en esta visita al carnaval el pasado domingo fue la seguridad. O sea... Sí. Y andaba con mi sobrino y la novia y mi sobrino me dice, ¿para qué usan seguridad? ¿Para qué usan seguridad los diablos? Los diablos utilizan seguridad por diversas razones. Bueno, nosotros tenemos en el grupo personas que trabajan en su día a día con la seguridad. Entonces, ese es un tema bastante importante. Primero, porque el pueblo, la reacción del pueblo ante el vejigazo no siempre es la esperada. Ok. Y como no hay un control de armas o de... Entonces, siempre se pone de prioridad la seguridad del diablo con vuelo por si acaso. O sea, el pueblo o la persona que recibe el vejigazo, pues, reacciona de una manera violenta. También hay particulares... Pero, ¿ustedes ya solo dan vejiga a quien la pide? ¿O ustedes dan vejiga indiscriminadamente? En las zonas de tolerancia, porque a partir del año pasado, en la calle principal, se pusieron unas verjas, que es una zona de no vejiga, para que las personas puedan tranquilamente, pues, ver el desfile. Sin embargo, cuando se va a eso, la regla, por lo general, es que quien está apeado de la acera, pues, recibe vejigazo. Ahora, el que no está... El que está en la acera, pues, no lo puede recibir. O sea, la zona de tolerancia es la acera. Y la valla. Exactamente. Ok. Teléfono. Buenas. Aló. Sí, buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Todo lo que dice la joven, eso es así. Yo soy carnavalero, yo me disfrazo. Y más o menos para que tú tengas una idea de lo que nosotros caminamos. Nosotros celebramos aquí en la capital lo que es los años dorados. Y nosotros hicimos una buena caminata. O sea, salimos desde San Carlos. San Carlos cruzamos por todo lo que es Villadualte por dentro. De Villadualte pasamos por Los Minas. De Los Minas volvimos a San Carlos. Pero por la 17. Imagínate la trayectoria. Es un recorridazo. Éramos 153 diarios. Eso es hermoso. Muchísimas gracias. Eso se disfruta mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Aló. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz viernes lluviosos. Gracias. A mí me encanta el carnaval. Yo incluso a mi hijo le estoy inculcando. Esa es la visión que desde siempre mis padres también a mí me inculcaron. Yo recuerdo desde pequeña a mí me llevaban al carnaval. Yo entonces a mi hijo desde pequeñito, como dice la chica, en zona de tolerancia, uno se quede cuando no quiere que le den su vejigazo. Pero el que va a la vega y no recibe su vejigacito, no ha ido a la vega. Bueno, pues yo no he ido. No he ido. Bueno, yo te puedo decir. No, no, yo sí he ido. Sí, a mí me dio un diablo hace mucho tiempo y le mandé un botellazo atrás. Buenas tardes. Aló, uno que hasta me... Aló. Me tumbó del fuguetazo. Hola. Si está dentro del carnaval se trabaja inteligencia, por si acaso. A que no vayan a inventar. Claro. Bien dicho, dentro del carnaval se trabaja inteligencia. Las salidas son cuatro... este año son... Son los cuatro domingos de febrero y el 27. Ah, ustedes salen el 27. Sí. Pero ¿cuándo salen sin careta? El 27. El 27 sale sin careta. Hacemos una salida simbólica con la careta puesta y para no perder la tradición. Porque antes el diablo salía el 27 con la careta y iba al parque y el público les rompía la careta al diablo y ahí entonces tú te dabas cuenta quién era que te daba y eso. Y que se... Me preguntó a mi sobrino. ¿Qué hacen con esos disfraces? Los de los años anteriores. Yo los regalo los mil. ¿A quién? ¿A quién me los pida? Yo los colecciono como un trofeo. Melisa los colecciona. Usualmente tenemos muchas actividades. Somos invitados por organizaciones gubernamentales, una celebración de boda o algo que requiera la presencia de los broncos. Ámbar, mira, ahí está. El del año que viene yo sé que yo me voy a quedar con ese disfraz. Con el del año que viene. Una pregunta, Melisa. Porque me hace bien bonito. ¿Y qué te dice? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ven, o tú César, cuando ven que es una mujer la que está detrás de ese disfraz? Porque uno regularmente piensa que es un hombre. Tú no te imaginas una mujer que te da un fuetazo. Pero tú sabes lo que es más chulo del carnaval. Verlo piojito y chiquititico cuadrándose para la vejiga, por favor. Verlo cuadrándose para la vejiga. Usualmente la gente me abraza cuando yo le digo, soy mujer, y me dan un abrazo. Ok. Y se dan cuenta, por ejemplo, las madres. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve desde la careta? ¿Cuál es la visión? Bueno, es como si le pusieran los cartones a los caballos. No se mira a los lados. No, no. El diablo tiene poca visibilidad. Sí, así es. Que eso es bueno que el público sepa que muchas veces el diablo ha cogido mucha conciencia a lo que dar vejigazo se refiere. Pero puede ser, por el mismo frenesí de la emoción y eso, que el diablo te pueda dar un mal vejigazo y a lo mejor ni cuenta se ha dado, porque no tiene mucha visibilidad. Claro. Así es. Entonces es bueno que el público sepa eso y que sea un poquito tolerante con el diablo. Mira, tú ves, no era posible que vinieran los broncos y que no nos trajeran un uniforme, que no nos trajeran un disfraz. Ese es el de este año. Sí. Ese es el disfraz de este año que no pesa absolutamente nada. Bueno, el disfraz de este año es como un reto. Tiene pocos cascabeles. Bueno, ese disfraz. Pero nosotros quisimos rescatar algo que se había perdido, un elemento esencial del disfraz, que era el cascabel. Y usted verá que ese disfraz tiene mucha arandela. Sí, tiene mucha arandela. Los disfraces de ahora, modernos, son disfraces un poquito más de pasarela. Y nosotros quisimos rescatar un poco eso, volver a la esencia. ¿Para qué los guantes? ¿Las guantillas? Para no lastimarte cuando tú debes. Cuando debes vejigazo. ¿De qué es la vejiga? Que dicho sea de paso, perdón, perdón, perdón. Sería bueno que le dijeran a la animadora de la cueva que no dan vejigazo. Que los diablos de la vega no dan vejigazo. Los diablos de la vega dan vejiga. Damos vejiga. Los diablos de la vega dan vejiga, no vejigazo. Es un tema. Voy a tomar nota sobre eso. Dan vejiga. ¿Pero de qué es la vejiga? En un principio la vejiga se hacía de cuero de vaca, de la riga de la vaca. Era un proceso también que se ponía a secar y entonces se le llamaba cascarón. Entonces, como volvemos y repetimos, como el carnaval ha ido evolucionando, esas vejigas... ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Es bello! Háblame un chín del baile. Háblame un chín del baile. Mira qué bello, qué bello. Míralo. ¿De qué es este año? ¿Qué simula o qué representa? Es un disfraz retro, rescatando ese disfraz, al principio de los noventa. Y podemos ver que tiene una lentejuela, tiene color rosado, amarillo. Y aquí vemos la arandela, donde se supone que tiene que tener lleno de cascabeles. No sé por qué este bronco. Está sin cascabeles. Entonces... El presupuesto no le llegó ahí. Nosotros quisimos, quisimos, porque el sonido del diablo es el cascabel. Es el cascabel. ¿Está la vuelta? Entonces, mire la galacha. ¿La galacha es la colita? La capa. La capa. Ah, como un vampiro. La capa. ¡Ay! Como Drácula. ¿Ves? Es una belleza. Hermosa. ¿Cuánta llana de tela hay ahí? No le sé decir. Ay, velas. Baeza. Pero como decimos en ese ibao, baeza tiene que ver. Baeza tela, baeza tela. Pero... César, y cuando tú ves a un extranjero que va al carnaval, al carnaval. Hablemos de la careta. Perdón, perdóname, Amber. Hablemos de la careta. Es como un moho, parece. No, pero este... ¿La careta la diseña Luis? Sí. ¿Es también un diseño de Luis? Es un diseño de Luis. Ok. ¿La confeccionan en La Vega? Sí, el maestro... Tono. 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 ¿Eso a qué? ¿Papel maché? No, eso es... Primero se hace un molde de barro. Un molde de barro. Y luego se empapela la careta con almidón. Ok. Entonces, cuando el almidón... Cuando el papel se seca, se seca el almidón, usted la corta y vuelve y une el papel como un rompecabezas y a ese papel usted vuelve a empapelarlo con más almidón hasta que se endurece. Ok. Y luego tiene como... Como... Más de 20 capas de papel. Este año yo estoy viendo que tiene... No termina en cuernos. Son unas cruces. Unas cruces. Son unas cruces y flores. Tiene unas flores. Sí. Es bello. ¿Qué tipo toma? ¿Qué tipo toma? Pintaba mano. Hace una careta, perdón. El proceso, más o menos, ¿sabes? ¿Estos son de verdad? Las caretas empiezan a hacer después de Semana Santa. ¿Por qué? Porque somos ochenta y pico de diablos. Sí. Somos muchos diablos. Y recuerde que no somos el único grupo. Ese artesano le trabaja a más grupos. Claro. Se pasan el año entero en carnaval, literal. Así es. Literalmente, sí. La Vega es carnaval el año entero. Bueno. Invitarles a disfrutar este próximo domingo. Sí. Queremos que... ¿A qué hora es la salida? La salida de los Broncos a las tres y media. Pero vayan temprano porque La Vega tiene un museo del carnaval Ah, claro. que es único en su género. Y es interesante. Usted puede ir el domingo en familia desde las diez de la mañana. Puede disfrutar el museo del carnaval. Puede disfrutar el museo sacro. Y también puede disfrutar el carnaval tradicional que se hace en las mañanas. Ok. Bueno, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos si Dios quiere. Y usted quiere la bandera, entonces... No, yo no tengo problema. Yo puedo coger la bandera. La bandera la puedo coger. También. La puedo coger la bandera. Lo que no puedo es disfrazarme hasta que yo no haga lo que tengo que hacer. No, 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 no. Porque tengo que reconocer que mi resistencia cardiovascular hay que someterla a un entrenamiento. Pero ya usted comenzó con lo más importante. A sentir el sentimiento de bronca. Ah, no, yo soy bronca. Entonces ya... Definitivamente que sí. Ya usted tiene lo principal. Definitivamente que sí. Melissa, gracias, gracias César. Gracias a este bronco. Luis, espectacularmente hermoso. Aunque... Aunque se lo... Aunque Drácula está en el medio. No, no hay necesidad. El de eso está chulo. Dios mío. Mucho. Me encanta más poco con dos. Y quiero que eso era... ¡Otra, venga! 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 ¡Otra, venga!